Hola Cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Ahora que llega el calorcito, apetece mucho una bebida refrescante, ¿verdad? Pues en eso consiste la receta de hoy, el Coffee Tonic. Es una bebida muy común en las cafeterías de especialidad y muy fácil de preparar en casa. Así que, si quieres saber cómo preparar una bebida muy refrescante, sana y estimulante, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos a Movimiento Incapto. Para celebrar la llegada del verano hemos escogido una receta muy refrescante y como todas las recetas que nos gusta hacer, súper fácil de preparar en casa. Y lo más importante cuando preparamos recetas muy simples y con pocos ingredientes es que los ingredientes que uses sean de calidad. Y cuando todos hablan de calidad, ¿cómo podemos saber que realmente lo son? Pues probando y tomándote el tiempo para saborear. Primero te explicaré la versión básica y a partir de ahí haremos algunas variaciones por si quieres ir experimentando con diferentes opciones. La base para un Coffee Tonic son sus ingredientes. Un buen café, en nuestro caso un espresso preparado recién tostado y recién molido. Y una buena tónica. Nosotros hemos escogido Fevertree porque solo usa azúcar de caña no refinada, agua de manantial, aromas naturales y porque tiene una burbuja muy fina. Para la primera versión vamos a usar la Fevertree, la Premium Indian. Digamos que es una versión más clásica y que tiene un toque cítrico. Y como tiene ese toque cítrico, nosotros hemos escogido nuestro café de México de Cija por sus notas a naranja, que va a combinar perfectamente con esta tónica. Primero preparamos el espresso. Así, mientras hacemos el resto, el espresso se va enfriando para que el contraste de temperatura sea menor y no derrita muy rápido los hielos. Luego cogemos un vaso. Lo llenamos con dos hielos. Movemos para enfriarlo y cuando ya esté frío tiramos el agua que haya quedado para dejar solo el hielo. Ahora ya podemos añadir la tónica. Se recomienda usar una cuchara para que no se rompa la burbuja. Pero si crees que es una pijada, pues tú en tu casa hazlo como quieras. O lo mejor, pruébalo con las dos y mira a ver si notas la diferencia. Y ahora añadimos el espresso. Si quieres que se te quede separado por capas, para presentarlo también es mejor que uses la cuchara para que vaya cayendo con cuidado. Bueno, y si tienes alguna jarrita mejor. Porque si usas directamente una taza es muy fácil que se te derrame café por todos lados. Te lo digo por experiencia. Ahora ya lo puedes decorar con una rodajita de naranja. Y listo, un coffee tónic básico. La siguiente versión será algo más dulce. Hacemos el mismo proceso que antes. Preparamos un espresso. Añadimos una cucharadita de sirope de algarroba aromatizado con vainilla, que le va a dar un toque dulzón. Dejamos que se enfríe mientras enfriamos nosotros el vaso con hielo. Tiramos el agua. Añadimos tres cuartas partes del vaso con tónica. La mezcla de espresso con sirope. Y ahora añadimos la rodajita de naranja. Y aparte de esto, lo que vamos a hacer va a ser añadir 25 ml de zumo de naranja. Esta versión va a ser la más dulce. Que también te recomiendo que puedes probar sin el sirope, solo con el zumo de naranja ya tendrá ese toque un poco dulce que tapará el amargor de la tónica. Otra manera de conseguir un toque más dulce es utilizando alguna versión aromatizada de tónica. Ahora nosotros vamos a usar la Fevertree Mediterránea aromatizada con romero y tomillo limonero. Esta opción ya es menos amarga que la anterior. Y en este caso vamos a utilizar el café de Colombia de la finca El Berger, por sus notas a limón y azúcar de panela. La preparación va a ser igual. Empezamos preparando el espresso, lo dejamos atemperar, mientras enfriamos el vaso con hielo. Cuando llegue a la temperatura que queremos, tiramos el agua que sobra, añadimos tres cuartas partes del vaso con la tónica Fevertree Mediterránea, continuamos con el espresso y acabamos con el toque final de una rodajita de lima o de limón. Nosotros hemos preparado todas las recetas con espresso, para que la puedas preparar fácilmente en casa con tu cafetera superautomática. Pero también puedes probar con la versión de cold brew, macerando café frío, molido y utilizando una infusión de café en frío en vez de un espresso. Pues así de fácil se prepara un coffee tonic en casa. ¿Habías oído hablar de esta bebida? ¿La habías probado antes? ¿Tienes tu propia versión de coffee tonic? Escríbenos tu opinión en los comentarios, estaremos encantados de responder. Y ya sabes, aparte de darle a me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.